Hola amigos, bienvenidos a un nuevo gameplay. Hoy voy a jugar un nuevo juego, Jotball. Es de burbujas que las tienen que reventar. Este es un anuncio, es que el juego es gratis. Es gratis el juego. Para la próxima, si ven un corto, no sé si editarlo, de repente es porque es un anuncio, pero tal vez no lo edite. Así que, si hay un corto es porque sí lo edite, pero si no hay es porque no lo edite. Estoy en el nivel 29. Y de esto se trata el juego. Estas dobles son verde y amarillo, o sea, puede caer cualquiera de las dos. Tienes que juntar tres o más de tres. Aquí le puedes dar a una. Me quedan 46. Me quedan 46. Ahora voy a cambiar porque no hay ninguno de estos. Me quedan 45 de estos pelotitos. No hay ningún amarillo. No hay ningún amarillo. Tengo que reventar este azul. Por fin, por fin va a salir del amarillo. Otro azul es acá. Pueden rebotar así. Pueden rebotar. ¡Ay, le di ahí! Reventé. Rojo aquí. Verde, 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 verde. Morado aquí. Rojo aquí. Zul aquí. Ah, este más. Listo. Después, ya casi termino. Y después, viene Among Us. Ay, le estoy disparando porque sí. No, no, le he alcanzado. El verde tampoco. Es que esto lo impide. El amarillo. Pues el azul. Hasta acá. ¡Wow! Bueno, amigos. Voy a jugar a Among Us. Pero primero voy a checar si tiene actualización. No. No la tiene. Así que me voy a Among Us. Se supone que iba a salir la actualización. El 31 de agosto. Y no salió. Así estoy. No sé cuál entro. Esto es grabado ya. Esto va a ser grabado. No, este no. Nada más tiene uno. Y este que tiene seis. Bueno, con seis. ¡Wow! A ver, el blanco y el gorrito. Este no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, el globo. Le dije que iniciara. Y... Le voy a iniciar. Tiene que iniciar. Ay, se salió uno. Otro. Ah, el impostor. Hay dos impostores. Pero en nosotros. Abandono uno. Corre. Me gustaría que por tener el globito... ¡Rojo! Rojo. 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 Ustedes lo vieron, amigos. Ustedes lo vieron. Rojo. 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 Como viene la luz. Está saboteando todas las puertas. Arriba, 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 arriba. Rojo. 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 Y yo... Creo que era aquí. Pasando. Rojo, lo juro. Espero que voten en rojo. Quedan seis por votar. Es rojo. Es rojo. Rojo. A ver si no es rojo. Ojo. Soy... Yo. Sí. Se fue en rojo. Se fue en rojo. Se fue en rojo. Voy a hacer esta tarea. Nada más una partida de Among Us y ya. Y será el fin del video. Sí. ¿Dónde es este? De nuevo aquí. No. 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 Mi comunicación no está boteada. Listo. A ver. Aquí tengo otra tarea. Voy a ir Ah, aquí hay otro Y aquí cae sin Amazing Mi naranja Me mató el naranja Pero voy a terminar mis tareas Para que ganen los tripulantes Lo bueno que ahorita voy más rápido Me estoy descontaminando Y listo Voy a Bóveda por el rubí este Hay una nueva tarea de Among Us Limpiar las alcantarillas Pero No sé si ahorita me No, no me tocó Comunicaciones saboteadas Bóveda, ¿dónde era? Ya no sé dónde era No maté mi naranja Dice Que malo es naranja No maté mi naranja No maté mi naranja Me están botando ya No maté mi naranja 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 Bueno amigos esto es todo por hoy Espero que les haya gustado el video Si es así denle like y suscríbanse Adiós